...general de AMSAFE y también de CETERA, bienvenida. Hola, buenos días, compañeras, compañeros. Agradecer en nombre de la CTA de los trabajadores, en nombre de CETERA, mi organización nacional, el sindicato de los docentes y de AMSAFE, nuestro sindicato a nivel provincial, esta invitación a lo que es compartir con ustedes un plenario más de los tantos plenarios que compartimos en el cordón industrial los trabajadores y las trabajadoras. Aquí hemos compartido momentos históricos de la lucha del movimiento obrero santafesino en defensa de los puestos de trabajo, de la salud, de la educación pública, en contra de la flexibilización laboral y hoy estamos acá, juntos, nuevamente para decirle al gobierno nacional que el movimiento obrero está de pie, que el movimiento obrero no se rinde y que el movimiento obrero construye la unidad necesaria para pelear y defender nuestros derechos. Esta unidad que en Santa Fe hemos construido y que se llama Movimiento Obrero Santafesino, donde están todas las regionales de la CGT y todas las regionales de la CTA, es un ejemplo en el país, es un ejemplo de construcción del mismo modo que lo es el movimiento por el 21F. Así que agradecerle, agradecerle a Pablo. Nosotros hemos vivido también en nuestro sindicato con nuestros compañeros, particularmente con Roby Varadel, la persecución, la estigmatización de las personas que no se bancan, que los trabajadores no estén de rodillas. Bienvenido, Pablo, a nuestra provincia, a nuestro cordón industrial. Los trabajadores sabemos defender a quienes defienden a los trabajadores. Gracias, gracias, Nomi, gracias, Claudio, gracias a todos los trabajadores del cordón. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Danielito.